La Policía Nacional por su parte viene tomando las acciones correspondientes para garantizar la seguridad y la convivencia en la versión número 59 de la Fiesta del Maíz. Dentro de estas acciones se encuentra el refuerzo del personal adscrito a la Estación de Policía Sonzón. Del 17 al 20 de agosto, personal en coordinación con los miembros de la Administración Municipal, personal del Ejército Nacional, tenemos previsto adelantar una serie de planes de control, de prevención en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la festividad en el municipio. Planes de control, espacio público, vendedores ambulantes, la seguridad en los diferentes eventos, va a haber servicio permanente por parte de la policía, los acompañamientos de igual forma. Y tener muy en cuenta que no es solo compenetrar en la parte de las festividades, sino que también toca estar muy pendientes y atentos en el sector residencial, comercial y el sector veredal. Hasta el momento tenemos confirmado el apoyo por parte del personal de las diferentes estaciones que hacen parte del Distrito de Policía Nº 13 del municipio de Sonzón. Vendría personal del municipio de Nariño, de Argelia o Regimiento de Mesopotamia y el municipio de La Unión. Las autoridades brindan algunas recomendaciones a la ciudadanía con relación a medidas de autoprotección. Las personas que vayan a departir, que vayan a salir a los diferentes eventos, en lo posible no traten de ostentar joyas, mostrar joyas, relojes de oro, cadenas de oro, no mostrar dinero en grandes volúmenes, en lo posible tratar de evitar estar inmersos en aglomeraciones de personas para evitar ser objeto de hurto, del cosquilleo, del atraco, situaciones de estas. De igual forma, recomienda mantener a la mano el número de la línea del cuadrante único de policía 321-841-2620, a través de la cual se podrá denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad y convivencia ciudadana.